semana 16, 8 se llama Nuestro Mundo Informativo, el contenido es el relato histórico y la producción que se espera es la identificación de las características del relato histórico, explicación de la importancia del relato histórico, vamos a la actividad de inicio, actividad 1, observa el monumento que se presenta en la siguiente imagen, lee el texto y responde, ¿sabes quién es? se trata de Alejandro Magno, ¿por qué crees que el monumento representa un hombre a caballo con espada? porque Alejandro Magno era un militar que combatía en caballo y con espada, vamos a leer el texto, las conquistas de Alejandro Magno desde Grecia hasta la India, Alejandro Magno fue uno de los estrategas militares más influyentes de todos los tiempos, pocos líderes han sido tan influyentes como lo fue Alejandro Magno quien nació en Macedonia en el año 356 a.C. y se convirtió en uno de los estrategas militares más importantes de todos los tiempos, desde muy joven Alejandro aprendió las artes militares gracias a su padre el rey Filipo II de Macedonia y tuvo la suerte de ser educado por uno de las grandes mentes de la historia, Aristóteles, en el año 336 a.C. Alejandro sucedió a su padre en el trono y sin perder tiempo se embarcó en la que fue una de sus grandes conquistas, la del imperio persa, un grupo de 40 mil soldados fueron comandados por este estratega quienes comenzaron la lucha en 334 a.C. otros territorios, esta victoria que sólo fue el comienzo a partir de entonces Alejandro Magno logró unificar los pueblos griegos y obtuvo victorias relevantes en otras zonas como Egipto, Asia Central y Oriente Próximo. La cúspide de su carrera como militar fue la victoria ante las tropas indias, venció al rey Poro y sumó este espacio a sus territorios conquistados. Sin lugar a dudas el hecho de que Alejandro Magno haya sido capaz de conquistar un territorio tan extenso en tan sólo tres años, el tiempo que duró su reinado, es una hazaña sin precedentes que significó una evolución en los ámbitos militar, social y cultural de todo el mundo. A pesar de haber fallecido poco después de su victoria en la India y de haber tenido un reinado tan corto, el importante legado de este griego fue determinante tanto en su época como en los tiempos posteriores. Responde en tu cuaderno, ¿sabes qué tipo de texto es? Es un relato histórico. ¿Quién fue Alejandro Magno? Fue un rey y un gran estratega militar. ¿Por qué se considera un personaje influyente? Por las conquistas militares que realizó en tan poco tiempo. ¿Cuál fue una de sus grandes conquistas? Su victoria ante las tropas indias venciendo al rey de ese país, sumando ese espacio a sus territorios conquistados. Vamos a la actividad de desarrollo. Actividad 2. Lee la siguiente información. El texto que leíste anteriormente es un relato histórico. Los relatos históricos narran hechos reales que ocurrieron en el pasado y que perduran en el tiempo porque representaron un momento importante para la sociedad. En cuenta los siguientes elementos en el relato histórico que leíste y elabora en tu cuaderno el cuadro siguiente para responder. Dice la primera columna. Personaje. ¿Cuál es el personaje del relato? Es Alejandro Magno. Lugar. ¿En qué lugares sucedieron los acontecimientos narrados? Pues en Macedonia. En primer lugar, que es donde se dio el nacimiento y el desarrollo de la vida de Alejandro Magno, pero posteriormente se dice que conquistó territorio griegos, persas, indios, egipcio, etc. Motivos. ¿Cuáles creen que eran los motivos de la conquista? Pues el afán de poder y de expandir su territorio. Final. ¿Cómo termina la historia narrada? Con el fallecimiento de Alejandro Magno y de haber dejado un legado histórico en su época y en las posteriores. El relato histórico contiene las siguientes características. Se crea una historia a partir de un pasado real. Se relatan hechos históricos que marcaron una o explican un cambio social. Se narran hechos reales que ocurrieron en una época determinada. Ninguno de los datos es producto de la imaginación. Responde en tu cuaderno. ¿Cuál es el tema principal del texto de la actividad 1? Las conquistas de Alejandro Magno. ¿En qué época sucedieron los hechos de Alejandro Magno del año 356 a.C. hasta el año 325 a.C.? ¿Con qué datos podemos comprobar que es una historia real? Con los datos históricos que hay de esa época. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de Alejandro Magno. Además, efectivamente, nace en Macedonia. Aristóteles sí vivió en este periodo. Por tanto, es cierto que fue educado por este filósofo, el personaje rey Filipo II de Macedonia, quien realmente existió y está comprobado debido a diferentes fuentes históricas. ¿Cuáles son los hechos que marcan un cambio social, el éxito o fracaso de los sistemas políticos? En este caso, las conquistas que realizó Alejandro Magno. Vamos al cierre. Actividad 3. Lee el siguiente relato y responde en tu cuaderno las preguntas. La invención de la imprenta. Cuando Johannes Gutenberg desarrolló la imprenta a mediados del siglo XV, muy probablemente no era consciente de cómo iba a evolucionar el mundo gracias a su invento. Su creación revolucionó las técnicas de impresión existentes hasta entonces, siendo la silografía y su sistema de moldes la más expandida. Gutenberg, que nació en Maguncia, actual Alemania, pudo ejercer previamente como herrero, lo que le otorgó unos conocimientos para poder desarrollar su famosa prensa. Sin embargo, no pudo hasta años después ponerse manos a la obra debido a las dificultades económicas. Aquí tenemos una imagen de la primera imprenta que se creó, es decir, la que creó Johannes Gutenberg. Se cree que fue el impresor Johann Fuss quien confió en el modelo de Gutenberg y le concedió un préstamo, siendo clave para que la imprenta viese la luz. Se ha dicho siempre que el primer libro impreso fue la famosa Biblia de 42 líneas, pero ciertos estudios aseguran que el misal de Constanza fue el primer ensayo llevado a cabo. La expansión de la imprenta, Fuss, como mecenas y benefactor de Gutenberg, se hizo con la propiedad del negocio de la imprenta. Al frente puso al propio Gutenberg y a su sobrino, el cual aprendió a usarla. Con el tiempo, Fuss despidió del negocio a Gutenberg debido a que éste nunca pudo pagarle el préstamo, dejando a su sobrino al frente. Por ello, Johann Gutenberg vivió arruinado los últimos años de su vida, teniendo que subsistir contando a otras imprentas cómo podía desarrollar y trabajar su invento. Esto pronto se tradujo en que la imprenta llegase poco a poco a la mayoría de los países. Identifica en el texto cada una de las características del relato histórico. Para ello, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿De qué momento histórico se habla en el texto del siglo XV? ¿De qué hechos históricos presentes que marcan un cambio social del invento de la imprenta? ¿Con qué datos podemos comprobar que es una historia real? Con los datos históricos de esa época, la imprenta vino a revolucionar toda la vida de las personas en ese momento. ¿Te parece importante conocer este tipo de textos? Se explica en un párrafo tus ideas. Estos textos son muy valiosos porque nos relatan acontecimientos históricos que nos dejan conocimientos importantes sobre el pasado. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de sexto grado, estaríamos completando la guía de aprendizaje de la asignatura del lenguaje, la que corresponde a la fase 3, semana 16. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.